El primer mes que dio un indicio de cierta expectativa fue el mes justamente pasado, en donde se empezó a generar una leve disminución de la inflación, empezaron a bajar en alguna medida las tasas, por supuesto que estamos lejísimos de una tasa que puede pagar una pyme, indudablemente la macroeconomía tiende a buscar un poco de tranquilidad, el desbop país que tiene importancia, aunque no lo digamos cotidianamente, pero tiene importancia porque habla de la confianza del país, también disminuyó, entonces tenemos por lo menos la expectativa de que haya una cierta tranquilidad y posiblemente sea el primer paso para empezar a tener una mayor actividad económica, fundamentalmente las pymes, que sin duda son las que han soportado estoicamente y con muchas dificultades los vaivenes de la macroeconomía. ¿Y creen que esto se puede...? Sin duda, este es el primer mes que vemos que hay una pequeña alivia respecto a la caída del consumo, no sabemos si se va a mantener, pero igualmente hay un pequeño repunte. Tiene que ver con medidas que hace mucho tiempo venimos pidiendo del CAME y que tiene que ver justamente con la actividad del consumo. Que es, por ejemplo, el tener la hora 12 como tenemos ahora todos los días del mes y con una tasa medianamente razonada. Y que tiene que ver también, porque fue un gran ejemplo, lo de la hora de emisiones. La hora de emisiones, la hora de emisiones, ¿qué se espera para lo que viene? ¿O qué esperan que suceda? Primero, generando la expectativa, lo que esperamos realmente es tener una mayor actividad en el mercado interno. Ustedes saben que las pymes, el 90% de pymes vive del consumo interno. Entonces necesitamos realmente que se recibe el consumo interno. Lo dije en varias oportunidades, y aunque parezca hoy un planteo irreal en un momento electoral, tenemos que sentarnos todos a discutir una nueva ley de empleo. Tenemos que discutir una reforma tributaria, tenemos que discutir una reforma impositiva, tenemos que discutir una reforma previsional. Aunque parezcan temas casi intratables en una campaña, tenemos que disponer a mezquindades, los empresarios, el poder político, el Estado Nacional, los sindicalistas. Tenemos que darnos y permitirnos a debate, porque está claro que la Argentina, en el esquema que estamos viviendo, con esta presión infinitaria, con este costo laboral, con este desborde del costo argentino que tenemos, no vamos a tener futuro. Y se abre un panorama más que importante, que es el acuerdo, aunque parezca lejano, pero en un año y medio más, van a empezar a darse las primeras situaciones, digamos, de cómo va a marchar este acuerdo, me refiero al acuerdo de la Unión Europea. Entonces, esto va a ser posiblemente lo que nos va a empezar a marcar el camino de llevar adelante estas reformas, que si no las hacemos independientemente al convenio Mercosur de Unión Europea, la Argentina no tiene tiempo. ¿Pero no hay diálogo con el gobierno? ¿Hay iniciativas? No, no, el diálogo es permanente. La verdad que no puedo dejar de decir que no haya diálogo. El diálogo es permanente, absoluto. Los cambios no se dan en la velocidad o en la medida que nosotros realmente necesitamos y planteamos, pero indudablemente diálogo hay. Ahora, también es verdad, insisto, yo creo que tenemos que buscar la forma, creo que lo que está sucediendo tiene que ser el motivo de despertar la necesidad imperiosa de unirnos y empezar a tener un debate mucho más allá de la política cotidiana, de la política de calle. Tenemos que discutir los problemas de transformación de la región. Si no colaboramos todos, cada uno en el espacio que nos toca, en esta gran transformación, sea con este gobierno, con el que viene, no importa el signo que sea, no vamos a evolucionar y no vamos a desarrollar fundamentalmente las pymes, que somos las que damos el 70% del trabajo formal en la región. Gracias.